El nuevo está de vuelta Después de larga ausencia La buena moza llega con ganas de cantar Y trae las canciones que el barrio rumorea Son hijas de la pena y la felicidad Y trae las canciones que el barrio rumorea Son hijas de la pena y la felicidad En su garganta vive una ilusión eterna Que cumpla su palabra aquel que prometió La clara voz del pueblo se apaga con la espera Pues si ayer fue presente es que el futuro es hoy La clara voz del pueblo se apaga con la espera Pues si ayer fue presente es que el futuro es hoy Queremos que esta noche sonría la esperanza Y el amor nos alumbre en nuestra oscuridad La buena moza vino con ganas de quedarse Para que el barrio vibre de nuevo el carnaval La buena moza vino con ganas de quedarse Para que el barrio vibre de nuevo el carnaval El carnaval, el carnaval De cada rincón del barrio hoy, hoy venimos a soñar A soñar un mismo sueño que nos haga despertar Para que nadie nos diga que sueños hay que soñar Unemos el mal destino regando con el vecino la marchitada amistad Recorriendo cada plaza, saliendo casa por casa Buscando complicidad Construyendo la esperanza, despertando la razón Con el alma en carne viva y desafiante la ilusión La mirada, siempre alerta, resguardando el corazón Alerta que hay un par de marionetas Que nunca nadie respetan Ya les vamos a contar Tranquilos, recién estamos llegando A que rollo para rato Esto acaba de empezar Deje todo ya y escuche bien Nunca más se deje engañar Hoy le mostraremos quién es quién Para que usted pueda comparar Hoy cambiará mi vida Hoy cambiará su vida Hoy cambiará la vida Todo el mundo tiene un lado malo Y nunca fue bueno ocultar Pero si todos nos sinceramos Quizás algo podamos cambiar Vamos como Dios nos trajo al mundo Indefensos y sin rumbo Nadie nos quiere escuchar Nadie nos quiere escuchar La, 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 la Ustedes y nosotros aquí arriba Buscaremos la salida Que la, 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 la... Nadie sabe bien lo que hay que hacer Nadie sabe lo que va a pasar Pero ya no hay tiempo que perder En algún momento hay que empezar Hoy cambiará mi vida Hoy cambiará su vida Hoy cambiará la vida Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Señor haga silencio por favor Estoy leyendo el diario A ver Campeón de qué, perdón No señor, usted está con ese partiducho de porquería Tenemos presidente nuevo, Kirchner se llama Kirchner 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 Bueno no importa, señor usted, a ver usted no sabe el nombre, está desinformado ¿Usted no ve televisión mi amigo? Sí veo televisión pero vinieron los de Emsa y me cortaron la luz Hay que pagar la luz amigo, ¿sabe? Bueno usted si no tiene, prende la radio, usted se informa al instante La radio dice el jovencito, claro Prendo la radio se la hace, la de vos mi mina que se fue con un millonario ¿Qué quiere que a con un hincha de River? Se le fue la mujer el... Yo no me estoy riendo, gordito ¿Qué hincha de River? ¿Qué hincha de River? Un millonario, el tipo estaba podrido en guita Se mete por la mina, la canario, la radio, todo Bueno mi amigo, usted a la gente en la calle le pregunta y la gente lo informa Pero mire lo que soy, si le doy asco, mire lo que soy Bueno al vecino, supongo que tendrá un vecino que le... Pero eso ni me contestan los vecinos, me dicen... Bueno mi amigo, tengo la solución para usted, mire acá precisamente tengo un diario muy particular Buenas noches tengan todos, el periódico llegó Somos el diario que habla para que no sea mejor La cultura, el deporte y un suplemento a color Le traemos pa' que tenga la mejor información Y si no tiene un centavo puede pagar con el cop Somos el diario que habla, aproveche la ocasión Escuche los titulares, sentadito en un sillón Señor director, señor director, buenas noches, diarios, diarios, diarios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no lo veo? Yo sí, yo acá lo veo espectacular Está más grande y todo ¿Cómo? ¿Ha crecido director? ¿Cómo? Yo soy el diariero acá en la esquina pero me dejaron entrar Con permiso Con permiso nos diría director Bueno nosotros estamos informando acá, suba, suba Sí, yo también vengo a informar Pero sí, cada vez teatro más grande A veces se han de bromar, muchachos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, a ver, lo veo cansado Le cuesta subir la escalera, ¿eh? A ver, apagar el alámbrico Sí, canilla Sí, sí Ay, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo les va, gente? ¿Qué tal? Dije buenas noches ¿Viste que habían venido? Ustedes decían que no habían venido Habían venido Sí, sí, sí Yo siempre los encuentro en todos lados estos Pa' donde voy están Estuve en Montevideo, los encontré Estuve en Buenos Aires, los encontré No todos los días un grupito viaja a Buenos Aires, a Montevideo Yo creo que se merecen un aplauso Gracias, gracias Este diario hace un repaso de lo que fue actualidad La caída de las torres no podemos olvidar Los yanquis sembraron viento y cosecharon tempestad Cábalo y el torralito de la Rúa Isla Y otros cuatro presidentes que nos hicieron temblar Y obsesos y con pataduras nos rajaron del Mundial Por creernos ya campeones mucho antes de jugar Qué lindo Vienza, qué buen director técnico Nos dejó muy bien en el Mundial Sí, sí ¿Qué más tiene? Tengo unas noticias acá de la provincia A mi querido, estimado y estimadísimo Don Roberto Iglesias, el excelentísimo y mejor gobernador de la República Don Roberto Iglesias A mí me gusta Menos el Mula El Mula El Roberto es el más capo, nadie lo puede negar Y el recorte de los sueldos, él los quiere recordar Dice que está muy enfermo y nos quiere vacunar Los empleados estatales no se dejaron tocar Porque saben que el remedio es peor que la enfermedad Les ofrecen poca guita, más o menos la mitad Y la parte que le falta, los magos ya pagarán Ay, ¿sabe qué? Tengo las noticias nacionales Cuéntele, mijito Tantas cosas han pasado que es difícil de creer Nos salvamos del Riojano y de todo su plantel Ya tenemos presidente después de tanto joder Ay, qué cosa más hermosa la visita de Fidel Con aplausos merecidos como si fuera a agarrer Mucho amigo Néstor no se vaya a equivocar Si no cumple lo pactado se lo vamos a recordar ¿Qué pasa, maestro? Bueno, deje de laburar ya y venga con la murga Es que me pidieron un diario allá en la esquina, hermano ¿Cómo? Ay, yo me voy a declarar en huelga ¿Por qué no le cuentan las noticias internacionales? Y yo me quedo sentadito acá Malditos imperialistas nunca pierden ocasión Y la guerra del petróleo ya se ha vuelto un negocio Cuántas vidas masacradas, cuánto caos y dolor ¿Qué estarán tramando ahora? ¿Qué país invadirán? ¿Cuál será el nuevo pretexto que tal vez se inventarán? El mensaje para el mundo es mafioso de verdad Si no le hacen caso a papi, miren lo que va a pasar Surditos Surditos Bueno, señor director Señor director, señor locutor Señor diariero Cuéntenos informaciones pasatistas Los brillos del bien set La huevada va, pero bótenla con la pálida ¿Querés parándula? Huguito, Huguito, contale vos Quiero parándula Hoy iremos de paseo por la tele nacional Ese enorme basurero del que no podrá zafar A cualquier hora del día hay una barbaridad Yo quiero una camarita, un minuto nada más Díganme a quién puteo, a quién tengo que matar Dios no libre y no se apare de lo que puede pasar La televisión refleja nuestra infame sociedad Conóscate pormigo Con todos los eventos más importantes 2002, 2003 Somos el deportivo Su mejor amigo Le traemos el pulvo Y todo lo que es de acá La celeste y blanca Alta está en el cielo La sub-17 Ya se va para el mundial Vamos Argentina Vámonos desanimen Que muchas otras cosas hay que brillar ¡Ay, leona, qué rica! ¡Ay, leona, qué rica! ¡Qué rica la cuarta, eh! A ver cuándo vuelven a ganar ¡Ay, leona, qué rica! ¡Ay, leona, qué rica! ¡Ay, leona, qué rica! ¡Ay, leona, qué rica! A ver si volvés A ver si mostrás Lo bien que se puede Lo bien que jugás ¡Ay, leona, qué rica! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A mí me gusta y mal! ¡Oh, oh, 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 oh! Aprendan de esta murga todos Sáquense lo bruto leyendo el cultural La cultura no tiene importancia Un ministro así lo declaró Ya no hagamos más cosas en casa Las de afuera son mucho mejor Los artistas que revienten Que se mueran de dolor Tomártela, bufón Tomártela, y a la cabufón Bufón, huevón Bufón, sí, bufón, huevón Bufón, huevón, sí, bufón, sí, bufón, sí, bufón Conozca en nuestro campo Su gente Y todas sus vicisitudes Hay andado en Atahualpa Por esas vueltas del campo No puede creer lo mal Que tratan a los paisanos Los creen muy brutos Sin derecho a nada Los han mantenido siempre A larga distancia Refugio de las ciudades Donde ya no hay más confianza El campo es la mano abierta Que su bondad nos regala Lagunas y esteros Montañas y pampas Y su gente que se brinda Como un vaso de agua El campo es el que no grita Con una espina clavada En el corazón del hombre Y en la tierra el que trabaja Sufriendo la piedra Veándole la hada Y levantando cosechas Que nadie las paga Hay andado en Atahualpa Por esas huellas del campo Gritando a los cuatro vientos Para los que han olvidado Que el campo es la vida Que es la Pachamama Y a todos sin distinción Y bendice su gracia ¿Qué tal los vagos, eh? Están cantando mejor Que el primer día, ¿no? Impresionante los vagos ¿Saben muchachos? La Argentina renace Sus cenizas Todos los culpables Están presos Ah, no El dólar sale 50 centavos Algunos dijeron Uh, se ve que han comprado, eh Perdieron guita, eh Ah, sí Sobre todo Se terminó la desocupación Lo que quiere decir Que en esa murga Todo el mundo mañana A trabajar, querido Como tiene que ser En un país productivo Si no, preguntarle al Mira de Reojo Menos mal que quieren trabajar todos Nenes Chicos Muchachos El más laburante de todos Miren qué físico Espectacular Para ir a hombrear bolsas Bíceps, tríceps Cuatríceps Tríceps Quintíceps Pelo corto Dos dedos Bueno Contale, Fer Contale No se sabe cómo ha sido Pero el milagro ocurrió La Argentina se ha salvado Está de fiesta en la nación Ya no hay pobres Somos ricos La justicia al fin triunfó Bravo Pero lo escucho Señor director Si no digo que me dé un abrazo Me dé un abrazo Pero escuche al amor Muchachos Muchachos Antes que se vuelva loco Cumplimos en aclarar Que estamos leyendo el chiste De la página final Otra cosa mariposa Y buenas noches al lector A todos los esperamos En la próxima edición Otra cosa mariposa Y buenas noches al lector A todos los esperamos En la próxima edición Gracias por ver el video Algo se venga ¿Qué pasó? Algo pasó ¿Qué pasó? Algo pasó No puedo moverme El terror Nos domina Y ahora lo paraliza ¿Qué pasó? Algo pasó Que pasó Algo pasó que no puedo comer El terror nos dominó Nada nos paralizaron Algo pasó que no puedo comer El terror nos dominó Yo puedo comer El terror nos casino El terror nos dominó Paralizaron Algo pasó que no puedo comer Siento tanto miedo ya nos va a derrumbar Siento tanto miedo ya nos va a derrumbar Me encantan los ilusos, yo vivo de los que todavía creen en la libertad A la gente le encanta estar presa y yo solo les doy el gusto Los hago presos del miedo y los inmovilizo Los hago esclavos de la desesperación Siembro la desconfianza entre ellos Divida y reinarás, decía que el loco lindo Entonces los manejo a mi antojo Yo soy el gran malentido de sus vidas Yo soy la ley, soy el ladrón, el brujo, el mago del terror Yo soy la cruz, soy el perdón, soy una porquería Es una porquería, es un gran señor Yo creo que es un amigo, si quiero uno Entonces compro dos Quiero sus cuellos para mi escondida Yo soy el tipo Bienvenidos a su club Bienvenidos a mi club Dejen su alma que le roba la luz Bienvenidos a su club Y siempre dice Y siempre dice Es el poder, es el terror Es el poder, es el terror Es el poder, es el terror ¡Bata! 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 Buenas noches Yo soy Mario Yo soy Mario Yo soy Mario ¿Qué? ¡Bata! ¡Bata! Me da vergüenza Buenas noches Yo soy Mario ¡Bata! ¿Qué? ¡Me da vergüenza! Yo soy Mario Y yo soy Netas Y juntos somos un desastre Y juntos somos marionetas Somos unos pijarones Y apalamos bajo cuerda El dinero que es de todo Somos una flor de miel Mércoles, jueves o viernes Cualquier día siempre es bueno Para aburrarnos de todo Y todos nos chupan Bueno amigo, algunos que sé Eso nadie lo refuta Ellos nunca nos condenan Somos bien hijos Que publicaron en el diario Que la gente se alborota Al ver que no trabajamos Y nos arrancamos la fila Lo que pasa es que tenemos Todas las mañas del zorro Nos encanta ser rastrero Y que nos usen como Formamos una familia Usted mira que pimpollo Todos somos bien corruptos Somos unos rameos Hora de ir al trabajo Y de recaudar cometa Nada, no nos importa nada Porque estamos a Tala Somos unos pijarones Funcionarios a torrante Marionetas bien serviles Y que el pueblo se la aguante Bravo, 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 bravo Bravo, bravo Sin mis serviles ayudantes Me sería imposible Te van a llevar a cabo A esta humilde empresa ¡Pipi! Pará, 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 pará Che, pará, pará Muchachos Despiertes Escucharon bien a estos atorrantes Y claro que lo escuchamos Todo el tiempo lo escuchamos Estamos hartos de escucharlo Y lo que más me calienta Es que nosotros También somos marionetas De las marionetas ¿O no? ¡Sé loco! Estos pibes tienen mucha razón Los tipos en la campaña Se llenan la boca Con la democracia se cura Con la democracia se come ¡Y se caga! ¡Siganme, cállense, jódanse! Y aquel que se fue en un avión dijo Voy a ser el maestro de cada niño Siempre y cuando el chiquito Tenga la posibilidad De ir a la escuela, ¿no? Porque no Marionetas Ponés tu voto Y aguántate la que venga Primero prometen todo Después nos hacen la bicicleta Marionetas Son unos chorros Que nos sueltan más la teta Las próximas elecciones Vamos a votarlo Hay que demuestren Que no es careta Guapaparapá Paisa pola Guapapapá Y para colmo son siempre los mismos Cambian de función como de calzón Mira, y al pobre pueblo Que los parta un camión Pueblo argentino La patria les demanda Todo su sacrificio Hay que acompañar El esfuerzo del gobierno Por distribuir las riquezas Si será distribuido Entre ellos, ¿no? Marionetas Llegó de muchos Seguros que son boletas Y luego de utilizarnos No deja a ti Tener con cabeza Marionetas Es lo de traje Nosotros en camiseta ¿Cómo no van a estar gordos? Sea lo que apaná Sea lo que apaná Le llaman dieta Para bala Marioneta Ponle tú Pero muchachos Ya está Ya nos dimos cuenta ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué querés que hagamos? Si encima nos lo tomamos con calma Nos dicen Ahí están Despreciables Sumisos Y encima de todo Si hacemos despelote ¿Qué nos dicen? Pequeño grupo de inadaptados De intolerantes Antidemocráticos A mí A nosotros Sé loco Si estuviera Don José Si estuviera Don José Aquí estoy Estamos Pero, ¿cómo le va a una artiga? Y dígame, ¿qué es de su muerte? ¿A qué andábamos, don San Martín? Hecho polvo nomás ¿Polvo? Sin embargo, se lo ve muy bien, le digo, ¿eh? Siempre y cuando no se largue un viento y me desarme Guarda que por acá en Cuyo hay un sonda Mire, que si lo agarra Pero no se preocupe, ¿sabes? A nosotros ya no nos destruye nada ¿Qué? Puede ser, pero ante las dudas Ni se me arrime un ventilador, no vaya a ser eso Bueno, sí ¿Y qué es un ventilador, chico? Bueno, bueno, a ver, dígame, ¿qué anda haciendo por estos pagos, amigo? Le voy a contar ¡Ay, qué! Discúlpeme, acordé de las tonadas de mi Cuyo Discúlpeme Resulta que ahí estaba yo Tirado Panza, rí Y cuando de repente Oigo una voz del masacá que decía ¡Ay, si estuviera don José! Y ahí me levanto Con todo cuidado Para no desarmarme en el intento Y veo que es un murguista el que me llama ¿Y cómo voy a negarme al llamar a un compañero uruguayo? ¿Cómo? Momentito, momentito Tenga mano, payador, mire Que en esta murga Hay solo dos uruguayos El pesticito ese que anda a los brincos por ahí Que parece, director Y el teletubio este que está acá Que canta finito ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! Los demás Los demás son todos industria mendocina Sí, sí, sí Por eso yo pensé que me llamaban a mí, mire Bueno, 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 bueno Permítame, ¿no? Pero está muy bien que hayan venido los dos Porque acá hace falta mucha gente como ustedes, ¿no? Permítame menos mal Lo que hace falta acá, amigo Lo que hace falta acá, mi hijo ¡Mijo, le estoy hablando, pues! ¿Qué haces con el pata y pavo? Lo que hace falta acá es decisión Decisión Solidaridad bien entendida Sí, señor Y sobre todo, conducta ejemplar Pero hay una contradicción, don José Y permítame el entrevero A ver Si cuando alguien hace lo incorrecto Le dicen que es un corrupto Y cuando hace lo correcto Le dicen que es un sonso ¿En qué quedamos, don José? Y bueno Bueno, pero entonces ¿Qué podemos hacer? Está medio frío esto, ¿eh? Amigo, organizarse lo que podemos hacer Amigo, ¿hasta qué hora? Con este sobre todo acá Con las luces que hace Yo con calor, mire Lo que hace falta acá es organizarse Organizarse Conocer al vecino Sí, señor Conocer al que tenés al lado en la butaca Y así resolver los pequeños problemas de la cuadra Y así formar las bases Para resolver los problemas del barrio Del municipio De la provincia De la nación Y comenzar Permítame, no me vayas a meter otra vez Por repudiar cada mala acción Que no cumpla con los mandatos del pueblo ¿O no? ¡O no! ¡Se la ha! ¡Otra vez pensando ustedes! ¡Aquí! ¡Aquí, el único que piensa por ustedes ¡Soy yo! Son del terror Son la maldad Son sucios, inhumanos Son la lacra social Son mucho peor Y nos dan pavor Son cerdos asquerosos Y han perdido la razón Y nos castigan sin remordimiento ¿Por qué no nos dejan en paz? Se pueden ir al carajo No, no saben lo que va a ser No, 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 no ¡Ilusos! No, no, no No quieran saber Lo que va a pasar Cuando este pueblo explote No nos podrán parar Cambien de actitud Dejen de engañar No jueguen más con fuego Porque se van a quemar Y nos castigan sin remordimiento ¿Por qué no nos dejan en paz? Se pueden ir al carajo Por favor ya desvídanse De la impunidad que les da el poder ¿Hasta cuándo van a creer Que podrán sembrar el hambre y la cena? Que alguna vez sientan remordimiento Y dejen no vivir en paz Se pueden ir al carajo No, no, no No saben lo que hace No, 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 no No, no, no ¡Gracias! Buscando, buscando noches eternas Donde nunca se termine el fulgor de la gimnaia Y el vuelo de serpentinas Y el brillo de purpurinas en el rostro ni en el alma Y la ansiedad de los barrios añorando a los mulgueros Llegó el momento de partir y de tocar retirada Así como las estrellas se retiran de la noche Para volver cada noche a iluminar las miradas Así como se retira el amante de su lecho Para guardar en su pecho el abrazo de su amada Nos vamos sin querer ir Con un nudo en la garganta que trenza la despedida Y el carnaval lo desata ¿Qué nos queda? A los que somos instrumentos de la magia Saltimbanquis, golondrinas, como quimeras con alas ¿Qué nos queda si no volver cada febrero empapados de nostalgia? ¿Qué nos queda a los que siempre comemos de la esperanza Si no volver a los sueños que viven sobre las tablas? ¿Qué nos queda a los que nunca nos han regalado nada? ¿Qué nos queda si no luchar para mantener La ilusión intacta? La ilusión intacta? La ira, 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 la ira. Solo la ilusión nos hace vivir, no la mates, no la dejes ir, que tu corazón merece sentir, la inmensa emoción de ser feliz, aunque no te dejen decidir, aunque te lastimen porque sí. Dale tu color a todo este gris, inventa tu sol para seguir, no te servirá callar o morir, siempre hay una forma de salir, aunque creas que ha llegado el fin, aunque sientas que algo ha muerto en ti, solo la ilusión gritará este gris, dale la emoción de ser feliz, inventa tu sol, no la dejes ir, y tu corazón podrá salir, al dolor le habrá llegado el fin, si decides decidir por ti. Lai, 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 la Los dueños de nuestro propio destino Busquemos ese camino Con la ilusión como estrella A ver A ver, ¿qué hacemos por ella? Vamos a ver qué hacemos con este fuego Para que siga viva nuestra esperanza Somos ese futuro que nunca vemos Somos la mejor leña para su llama Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con este aire Olor a primavera está haciendo falta Olor a vino nuevo y a pan caliente Para que crezcan fuertes todas las almas Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos por la vida Para que el fuego crezca en nuestras almas Para que el aire vuela pa'l caliente amor Vamos a ver Lo que hay que hacer Vamos a ver qué hacemos con este agua Que una lluvia nos limpiará Somos las malas Para que el río se convuelva a ser río Y que en su canto traiga la fe y la calma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con esta tierra Todo el amor de hoy se verá mañana ¡Arriba! Todo lo que sepremos será promesa Todo lo que nos piden son nuestras ganas Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con la vida Para que el agua cante la esperanza Y que la tierra Y que la tierra vuelva a ser posible amor Vamos a ver Lo que hay que hacer Vamos a ver Qué hacemos con la vida Para que el fuego crezca en nuestras almas Para que el aire vuela pa'l caliente amor Vamos a ver Lo que hay que hacer Vamos a ver Qué hacemos con la vida Para que el agua cante la esperanza Y que la tierra vuelva a ser posible amor Vamos a ver Lo que hay que hacer Se va la murga Se va Y quiere partir Con felicidad Se lleva en el corazón Su aplauso, su voz Su amor sin igual Se va sintiendo en la piel Un suave candor Que no olvidará La buena moza se va Se despide aquí Pero volverá Trayéndoles otra vez Todo su color Para el carnaval Y quiere por amor Y quiere por amor Quedar en el corazón Y debe por razón Marchar Y no quiere despedirse Sin jamás decir adiós Hasta pronto es lo mejor Se va la murga Se va Y quiere partir Con felicidad Y se lleva en el corazón Y se lleva en el corazón Su aplauso, su voz Su amor sin igual Se va sintiendo en la piel Un suave candor Que no olvidará La buena moza La buena moza se va Se despide aquí Pero volverá Trayéndoles otra vez Todo su color Para el carnaval Y quiere por amor Quedar en el corazón Y debe por razón Marcharse Y no quiere despedirse Sin jamás decir adiós Hasta pronto es lo mejor Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para ustedes también Muchas gracias por estar hoy acá En esta pieza de marionetas De la buena moza Y queremos empezar a agradecer Hay mucha gente que hace posible Este proyecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video